Vincenzo Perulla es conocido por lograr entrar al Museo Lou en París y robar una de las piezas más emblemáticas de la historia, la Mona Lisa. Ocurrió el 21 de agosto de 1911, pero fue hasta el día siguiente cuando notaron que algo faltaba. El museo permaneció cerrado durante una semana. La obra de Leonardo da Vinci desapareció por más de dos años. Se recuperó el 10 de diciembre de 1913, después de que Perulla le entregara un anticuario, un robo que causó sensación, pues el ladrón no necesitó de algún plan maestro para poder ingresar a las instalaciones de dicho museo. Vincenzo fue condenado a un año y 15 días de cárcel y así fue como la Yoconda se hizo mundialmente famosa.